Hola amigos, bienvenidos a un tutorial más El tutorial día de hoy es ¿Cómo comerse un MRI? Bueno, cuando yo recién entré al ARMY Me dieron esta bolsa y dije ¿Y esto qué? ¿Cómo se come? Y pues, nadie me explicó Ni te enseñan Y yo te quiero mostrar para que no Seas, igual que yo Que no sabía ni siquiera Cómo se comía, hay unos trucos Para realmente comerlo Y que sea fácil y rápido ¿Ok? Número 1 Cuando te den esta bolsa de comida Te van a dar 5 minutos Usualmente son 5 minutos para comértela ¿Ok? Esta te viene lo que es el plato fuerte ¿Ok? Te van a venir unas tus galletas Y te van a venir un postre Y algo de tomar ¿Ok? Eso siempre es así Ahora, recuérdate En estas Te van a dar de diferentes variedades ¿Verdad? Tienen diferentes variedades Si eres vegetariano Si te gusta el ARMY Siempre entre los compañeros Van a haber personas Que no les gusta un tipo Y los puedes intercambiar Aunque no Cuando te toque escogerlo No te pongas a escogerlo Y que te vean los argentos Que los estás escogiendo Sino lo que tienes que hacer Es escoger el que te toca Y entre los mismos compañeros Hacer cambio Dependiendo cuál es Que te gusta ¿Verdad? Bueno, entonces Te van a dar esta bolsa Y te van a dar 5 minutos Entonces Te voy a hacer la explicación En 5 minutos Cómo se come Aquí puse 5 minutos Y te voy a enseñar ¿Verdad? Vamos a estaparlo Ok Bueno, cuando lo tienes estapado Esta parte de aquí es estapado El primer error que cometen Muchos soldados Es que salgan todo De la bolsa Ok Y lo dejan aquí así Todo tirado Va a ser lo primero Que te van a decir Ok Lo que quieren ellos Que saques de una A dos cosas a la vez Pues vamos a regresar a esto Y que te digo ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Ok Entonces ellos quieren Que saques una o dos cosas a la vez No que todo lo tengas tirado Entonces no lo hagas No seas esa persona Que saca todo Yo lo fui Entonces Ahora que sabes eso Sabemos que hay un plato fuerte Ok Este es el plato fuerte Este es más grandecito ¿Verdad? Y va a tener siempre Un heater Que es este Este es el heater De plato fuerte ¿Verdad? Este heater Solo lo vas a activar Cuando estés en áreas Que sean de bosques Estés afuera No en una área cerrada Así como esta Una clase O algo así Si estás en unos lugares No lo vas a activar Ok Esto solo es para áreas de afuera Yo lo voy a activar aquí Una porque Te quiero mostrar Como funciona Pero no lo vas a activar Pero no lo vas a activar Nunca dentro De algo Una propiedad O algo así Siempre afuera ¿Verdad? Este es un heater Este heater Es el que va a calentar Tu plato fuerte Ahora Recuérdate Tienes 5 minutos Uy ya me están contando Los 5 minutos Entonces lo primero Que quieres hacer Es Calentar tu comida Y eso es lo primero Que haces O sea Lo abres Y ya que lo tienes abierto Le vamos a Poner un poco de agua Aquí te aparece El nivel de agua No sobrepasándote Esto es poquito De agua Lo que lleva Ok Entonces vamos A ponerle Un poquito de agua No es mucho Es poquito Y más que todo Solo lo resfrega uno ¿Verdad? Y eso lo va a activar Entonces lo que haces Mete la comida Y lo dejas Te pones en un lugar Vertical Que está algo así Y ya te pones A comer otra comida Porque recuerda Que tienes Solo 5 minutos Ahorita ya se me pasaron Ya 2 y medio Explicándote Que ya puedes ver Ya comienza a calentar Entonces te puedes Puedes comerte Las boquitas O el pastelito O lo que quieras ¿Verdad? Y en esto Me vino una barra De chocolate Me vino unas prep sauce Y una galleta Como te digo Ellos no quieren Que tú saques Todo a la vez Entonces lo regresamos Y me vino Otra bebida Aquí de chocolate Bueno entonces La idea es Que comiences A comer Lo que son Las boquitas Mientras Tu comida Se está calentando Porque No te va a dar Tiempo a guardar Error Que cometen Muchos soldados Como no les da tiempo Para comerse todo Comienzan a guardar Todo lo que les traen Como las boquitas Traen un paquetito De chicle Lo comienzan a guardar Ten por seguro Que los van a revisar Y realmente No quieres Que en tus primeras semanas Te capten Con algo Que tú Contrabando De comida No vale la pena Que entonces No lo hagas Como te digo Come rápido al principio Ya mientras Comes Todas tus boquitas Todas las cosas Que te hagan Que a dos minutos Y esto ya va a estar caliente Lo sacas Y el agua Lo tiras Para desactivarlo Y comienzas a comer Tu plato fuerte Ya está caliente Ya está caliente Espinaca En pasta Muy muy rica Realmente es muy sencillo Esto Imagínate Ya se vendieron Los cinco minutos Y es el actitud Que habría terminado De comer Prógicamente Como te estoy explicando Y todo Pues me daré un poquito más Pero ese es El formato Que lo llevas Como te dije Primero vas a comerte Las chucherías Las cosas rápidas Y mientras tanto Vas a estar calentando Tu comida Y después Te comes el plato fuerte Para comértelo caliente Y así pues realmente Lo disfrutas Recuérdate Que tienes cinco minutos Ese es el tiempo usual Que te van a dar Entonces Yo recomiendo Que antes de meterte Al army Acostumbres a comer Rápido Porque realmente Es algo que Cuesta más Si te tomas tu tiempo Unos coposones Se tardan hasta Uff Seguimos Pero En realidad Que cuando llegas A un lugar Así como es La verdad Mientras cuentan Que Evos no ven la comida Como uno Para disfrutarla Sino que la ven Como gasolina Como algo Que tú necesitas Solo Comértela Y salir Y eso así lo ven Y realmente Que sí debe ser Si estás en combate Realmente no estás Para disfrutar la comida Sino que estás Para comerla Y para lo que es Realmente Eso son Todo lo que necesitas Realmente para sobrevivir A eso lo hacen así Ok Si tienes algunas Otras preguntas Házmelas Te estaré enseñando Diferentes cosas Al army Solo te quería enseñar Lo que es Porque cuando a mí me tocó No sabía Yo dije Uff ¿Qué hago con esto? Si te gusta Mi contenido Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Comenta Dale me gusta Si tienes alguna pregunta Házmelo saber Y como siempre digo No hay mejor día Como el día de hoy Y nada es imposible Si tienes un sueño Y quieres hacer algo En la vida No lo puedes hacer Nada es imposible Hasta la próxima 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 Hasta la próxima